Mis chicas, bienvenidas una vez más aquí conmigo. Les mando muchos besos a todos ustedes. Como saben, el día de San Maletín se está acercando y obviamente yo les tenía que traer un look, solamente uno, para no abrumarlas. Pero el día de hoy yo les voy a decir cómo transformarnos de Chimoltrufia a Cenicienta Perrona para sorprender a su chacal, a su marido, a su amante, a su novio, a lo que sé que ustedes tengan por un lado. Así que si quieren saber cómo lograrlo de una manera fácil, rápida y sencilla, quédense viendo el video. Mis chicas, como saben, ando acá en la pijama. Claro que sí, ando en la pijama porque hoy nos vamos a transformar y ustedes saben que estos videos tienen que ser transformaciones perronas y yo sé que a ustedes les gusta muchísimo y pues sí, el día de hoy nos vamos a transformar, chicas. Obviamente este pelo. Ay, la plebe. Ay, no plebes, es que les demuestro que aquí ando viendo yo a la bendición porque pues mujer trabajadora, mamá luchona, pero pues tengo que seguir trabajando. Y me pito que la plebe ya se despertó. Ay, no. Pues el día de hoy vamos a realizar un maquillaje fácil. Ya saben, ustedes que a mí me gusta brindarles looks que sean sencillos, que ustedes los puedan armar en su casa con dos, tres sombras sin tanto cosa en la cara pero que se miren espectaculares. El día de hoy, chicas, voy a estar utilizando una paletita que yo ni siquiera sabía que tenía para que ustedes, por si acaso, la lleguen a tener. Y les estoy hablando de esta. Es de la marca de Colourpop y creo que esta se llama Lyric. Es nueva, chicas. Les voy a dejar todos los links de los productos que yo utilice, se los voy a dejar aquí abajito en cajita de información. Si es que me están mirando de YouTube o si me están mirando de Facebook, se los dejo en la cajita donde aparece título de video y demás. Por cierto, antes de empezar con todo este look, las invito a que me sigan en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok porque en TikTok ando triunfando, obviamente. Y salúdenme por allá, por favor, para saber que vienen de aquí, de estos videos. Así que ya, vamos a callarnos, vamos a acercar la cámara y vamos a comenzar. Plebes, lo primero que vamos a hacer es desinfectarnos las manos y cielas porque, Dios mío santo, ahorita... ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, 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 es que me envenenan, plebes. Me envenenan con este olor al alcohol. Se van a resecar las manos, pero no me importa. ¡Ay! Me duele, pero cómo me gusta el olor al alcohol y sentir que están limpias, que están desinfectadas, no saben. Es lo máximo. Ok, plebes, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es tonificar mi rostro. Ustedes no necesariamente tienen que utilizar lo que yo utilizo en este video. Utilicen lo que tienen en su casa, pero si tienen la oportunidad de adquirir estos productos, de verdad, adquieranlo porque son muy, muy buenos. El primero que voy a utilizar es este. Es de la marca de Pixi. Es el Glow Tonic. Ustedes saben que a mí me gusta muchísimo. Este, chicas, ayuda muchísimo con esas manchitas que tenemos en la piel. Y además le da un glow bien perrón al rostro. Ustedes, miren, fíjense cómo se miraba como bien opaca, bien apagada. Y ya desde que ustedes pasan esto por encima, ¡Oh, my goodness! Mira, bien, bien bonito. Además que cuando ustedes aplican un tónico en la piel, hagan de cuenta que están asegurando que todos los productos que vengan después, ya sea la crema, el suero, todo, 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 se impregne mejor. Y la cara lo recibe de una mejor manera. Vean. ¡Oh! Es bien refresher. Les, ustedes saben que yo siempre comienzo por los ojos y en esta ocasión no va a ser la excepción. Pero antes, sí voy a preparar un poquito de mi piel. Voy a estar utilizando esta lechita de avena. Es de la marca de Colourpop también. Me encantó, plebes. Me vino recientemente en una cajita que me enviaron ellos y me fascinó cómo quedó en la piel. Entonces, vamos a utilizarla. Saben que a veces me llegan tantos productos que no logro utilizarlos todos. La voy a poner así, apalmaditas, presionando un poquitito. Y ahí lo voy a dejar mientras realizo yo mis ojos. Así cuando ya llegue a la parte del rostro, pues ya va a estar un poco preparado. ¡Uy! Se siente bien machi. Les, nos vamos a mover a las cejas. Y les cuento que estoy utilizando un producto nuevo. Me di la oportunidad de probar este lapicito. Es de la marca de Benefit. Es, o sea, es... ¿Quién no conoce este lápiz? Y quien no lo conozca, es demasiado famoso. Se llama Precisely My Brow Pencil. Sí, así se llama. Yo estoy utilizando el tono número 4. Y les digo que me di la oportunidad porque este es un lápiz, como les mencioné antes, bastante, bastante famoso. Todo el mundo lo estaba utilizando. Pero yo decía, ¡ay, no! O sea, porque esta cosa vale como $16, algo por el estilo. O sea, no es barato, pues no es barato. Decía, ¡ay, no! ¿Cómo voy a utilizar algo tan caro para mis cejas? ¿Lo puedo hacer con otra cosa? Y sí, o sea, sí puedo hacer mis cejas con otras cosas más baratas. Pero hace unos días dije, ¡ay, a ver! Vamos a ver de qué tanto habla la gente. Y pues sí, chicas. Les he de decir que es un lápiz bien perrón. Porque miren cómo desde la primer pasada ya deja el pigmento ahí en la ceja. Los tonos están bien, bien padres. No son así como que tan rojizos. Y eso a mí me gusta muchísimo. Y conste que ni siquiera estoy haciendo como presión ni nada. O sea, y por eso les digo, bueno, al parecer sí valía la pena. O sea, sí era cierto todo lo que decía la gente. Oigan, lo que estoy haciendo es marcar solamente la base de mi ceja porque quiero limpiar mi ojo, quiero limpiar mi párpado para ya empezar con los ojos. No voy a hacer la parte de arriba, solamente la partecita de abajo siguiendo nada más la línea natural de mi ceja. Les, como ven, ya la ceja está limpia. Solamente puse un poco de corrector en la parte de abajo. Ahora nos vamos a ir con la paletita. Y lo primero que voy a hacer es aplicar el primer tono de transición y creo que me voy a ir, obviamente, con este. Es este cafecito que está aquí. Nos vamos a ver espectaculares, plebes. Pasamos un poquitito el dedito por encima para no tener ninguna línea marcada. Y vean, vamos a empezar a depositar el tono sobre todo este huesito que se nos forma ahí. Eso es la cuenca, plebes. Para las que no sabían, eso es la cuenca. Por cierto, cuéntenme qué van a hacer este San Valentín, plebes. Ay, no, es que esto que está sucediendo, plebes, no nos deja hacer nada, 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 de verdad. Yo he estado pensando, digo, Dios mío, qué voy a hacer? No vamos a hacer nada o qué? Porque, pues, antes de saber que estamos a dieta, mi marido y yo ya tenemos un mes, aunque no se nos note. Pero estamos a dieta, estamos comiendo mejor y todo eso. Hace unos días empezamos con un régimen alimenticio normal, pero ahora comenzamos la dieta keto de nuevo, porque el año pasado la hicimos y nos fue muy, muy bien. Nos gustó mucho como nos sentíamos y todo. Y dijimos, por qué no? Vamos a comenzarla de nuevo y, pues, sí, ahí estamos. Este es nuestro segundo. Cuando ustedes están mirando este, bueno, no, cuando ustedes lo están mirando, no, ¿verdad? Pero hoy, cuando yo estoy grabando este video, estoy en mi segundo día de dieta keto. No, hombre, plebes. Ayer, que fue el primero, me quería arrancar los pelos. La primera vez no me pasó eso. O sea, la primera vez la pasé como si nada. Pero esta segunda vez, creo que ayer sí me hizo demasiado. Yo decía, ay, no, Diosito santo, ayúdame a pasar el día. Pero es que ayer también trabajé, chicas. Ayer fue que grabé y estuve en la computadora buscando un chorro de cosas que necesitaba. Y, pues, no, como que todo se me juntó. Luego la niña. Ay, no, plebes. Pero aquí estamos, aquí andamos. Así que cuéntenme qué van a hacer ustedes. Yo, pues, como estoy en la dieta keto, me las tengo que ingeniar a ver qué hago. O sea, a ver qué compramos, a ver qué hago de comida. No, creo que vaya a ser nada de comida, chicas, porque a lo mejor compramos unas wings o algo así que podamos comer. Yo creo que sí. Ok, plebes. Ahora nos vamos a ir con la segunda sombra. Y vamos a escoger un cafecito que esté más oscuro. Y fíjense muy bien lo que vamos a hacer. Con este café vamos a rellenar todo el párpado móvil a puro golpecito, tratando de depositar todo ese color. Lo vamos a llevar hasta aquí, hasta la cuenca. Y aquí vamos a empezar a tratar de difuminar. Fíjense bien que no lo vamos a subir ni nada. El tono va a llegar hasta aquí nada más porque no queremos tapar el otro cafecito clarito que pusimos. Pero aquí sí vamos a rellenar completamente el párpado y lo vamos a sacar. No se preocupen si está muy afuera. Ya cuando ustedes limpien con un poco de corrector o con una toallita húmeda, ya eso se borra, chicas. Así que tranquilas. Ustedes vayan, si quieren, hasta la oreja. Después eso se limpia. Miren, plebes. Aquí ustedes pueden decidir. Tengo dos opciones. O sea, yo ese día quiero brillar, ¿verdad? Tengo dos opciones. Una brillar con glitter y la otra brillar como con un pigmento metálico. No sé, el glitter las hace que las miren desde Júpiter hasta acá. ¿Sí saben? Y el otro es como más sutil. Así que ustedes analícense y dicen, a ver, esta es mi personalidad, me voy con el glitter. No, yo soy más recapado, me voy con la otra sombra. Aquí yo tengo dos. Fíjense bien, tengo este glitter, tengo este otro. Los dos me los quiero poner. O sea, los dos me los quiero enchartar. Pero, no sé, siento que para efectos del video, para que se mire más perrón y todo, me voy a ir con el glitter. Miren, esto se aplica así con el dedo, chicas, porque si lo aplican con un pincel o algo, no va a resultar igual. Miren, fíjense lo que voy a hacer. Solamente lo estoy poniendo encima de lo cafecito. No lo estoy aplicando como así súper derechito y toda la cosa. No, 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 no. Lo estoy aplicando que se vea en todo el párpado, pero así como que disperso, ¿sí saben? Miren, así está el asunto. Y con cuidadito me voy aquí al inicio. Ay, wow, se mira bien chulo de bonito. Hermoso. Una vez que ustedes hayan aplicado cualquiera de las dos sombras que a ustedes les gustó, nos vamos a ir con un delineador. Ojo, este glitter que yo les mostré que viene en esta paleta es un glitter muy finito, con el cual no se preocupen si puedan poner un delineador, no se va a mirar feo. Pero si ustedes están utilizando uno de esos glitters que vienen así como, que está como muy grandecito, primero apliquen el delineador si es que van a aplicar y después apliquen el glitter porque si no se les va a ver bien feo. Pero como yo apliqué este y está súper finito, no me preocupo. Voy a estar utilizando, chicas, este delineador que ustedes ya lo conocen. Este es el de NYX Ultra. Madre, tengo varios delineadores ahí, chicas. Díganme si quieren que en otros videos los utilice, pero es que yo vuelvo con este. No sé, se me hace súper fácil de aplicarlo. Bien, fíjense cómo no se hace feo ni nada. En cambio con los otros glitters, si ustedes aplican primero glitter y luego quieren aplicar encima el delineador, eso parece como escamas. Bien, bien feo. Y pues no, o sea, eso va a decir el novio, el chacal, va a decir, oye tú, pescada, ven para acá. Ok, please, a este punto vamos a dejar un poquitito los ojos y vámonos con el rostro. Lo primero que voy a hacer, acuérdense que ya apliqué una leche, una lechita en esta cara. Ahora voy a aplicar un hidratante. Para eso voy a estar utilizando, chicas, esta crema que se las mega recomiendo. Si no la han probado, esta es la Secret Sauce, es de la marca de It Cosmetics. Si ustedes sufren de piel muy reseca, o por el contrario, si ustedes tienen piel, no sé, muy grasa, de verdad, esta crema les va a cambiar toda la perspectiva de su vida. Es un antes y un después. Esta crema, chicas, les hidrato de una manera tan bonito, pero les deja una, no sé, una textura en la piel tan, tan, tan bella. Ustedes utilicenla tres días seguidos y verán cómo su piel se los va a agradecer y cómo se van a mirar al espejo y van a decir, ah, caray, esta es mi cara, o sea, esta es la piel de mi cara porque realmente hace una enorme, enorme diferencia. Esta la pueden conseguir en Sephora. Oh, my God, please. Si ustedes quieren invertir en algo, inviertan en esta crema porque realmente es increíble. Yo antes tenía mucha textura en la piel y creo que esta es una de las cremas que más me ha ayudado a minimizar todo eso. Si yo tengo mucha textura en la piel, mi maquillaje no queda tan bien, chicas. Obviamente la textura no se elimina por completo, pero sí se mejora un montón. Oh, no es que se siente tan increíble. Vean cómo se mira hidratada la piel. No se siente aceitosa, no se siente grasosa. Eso es algo que me gusta, sino que se siente hidratada. Les, en esta ocasión voy a estar utilizando esta base de maquillaje. Es la King Stop One Stop. Pero en esta ocasión voy a utilizar un tono diferente. Este se llama Medium Buff. Este es un tono más neutral, chicas. La quise pedir porque, no sé, esta, la que solía utilizar antes, me queda un tanto... ¿Cómo les puedo decir? Más oscurita. Así que la estoy mezclando. Puse un poquitito de la otra y un poquitito de esta y así ustedes ya saben. Y la voy a... ¡Oh, cielos! Me acabo de percatar de algo. Se me olvidó ponerme el rellenador de mis poros. ¡Ay, Yoshime Mensa! Por estar aquí platicando con ustedes, se me olvidó por completo. Ni modo, así nos vamos a ir. Pero si ustedes tienen sus poros muy dilatados, por favor, apliquen un rellenador de poros. Yo, en lo personal, chicas, utilizo muchísimo este. Este es el de Benefit, que por cierto, ya necesito comprar uno nuevo porque ya se mira que se está acabando. Voy a aplicar mi base de maquillaje con una esponjita húmeda. Por favor, nunca utilicen su esponja así seca porque no saben qué horrible se les va a dejar el maquillaje. Además, una esponja seca consume demasiado todo el maquillaje y hagan de cuenta que no se van a poner nada. Todo va a quedar en la esponja y pues no. Pues oye, no tenemos dinero para estarlo gastando así. Oigan, les quiero aclarar que este maquillaje no es para nada así súper natural ni nada. No, este maquillaje es para que sorprendan. Obviamente, con un maquillaje natural también podemos sorprender pero no. Este es para echar la casa por la ventana de una manera sutil. Claro que sí. Y si se fijan, chicas, este maquillaje solamente ¿cuántas sombras llevamos? Dos sombras y una de glitter y ahí vamos. O sea, eso va a ser todo, please, ¿eh? No crean que voy a aplicar más. Nos vamos a ir con esas ojeras y como hasta me da risa, please, porque me siento principiante. Olvidé utilizar un poco de hidratante en las ojeras pero no importa. Como no he puesto nada de productos y se fijan, no he puesto nada en mis ojeras. Voy a aplicar un poquito de esta crema es de Pharmacy. Esta crema ayuda a aclarar el área y también les va a hidratar. Vamos a poner con mucho cuidadito. Yo lo utilizo, chicas, porque, o sea, yo siempre tengo que hidratar el área de mis ojeras porque si no se me hace un descarriate aquí bien feo cuando pongo el corrector porque esta área está tan delicada últimamente. O sea, a partir de que yo compro 30 años, crees, ay, no sé qué me está pasando. Me encuentro arrugas donde no había, me duele la rodilla, me duele la espalda. Ay, no, las que tienen 30 me van a entender y las que no, cuando lleguen a los 30 me van a comprender. Ahora sí, ya con la ojera bien hidratada, vámonos con una. Me río yo, Sara, le estoy en mensa. Vámonos con un corrector. Voy a estar utilizando, ya saben, mi favorito ahorita es el Born This Way. Vamos a aplicar en esta partecita. Claro que sí. Plebes, estoy oyendo a mi plebe. Está ya echándose unos como que está enojada. Ay, no. ¿Quién más como yo? Pero pues somos mamás trabajadoras, ni modo. Hagan la cara así como, oh, oh, oh. Miren hacia el cielo, todo por la corona y empezamos a difuminar con la misma esponjita, plebes. La necesidad de gastar en tantas esponjas que una para el corrector, que si una para el bronce. No, no, no. Ustedes con la misma plebes, con la misma pueden hacer todo eso. Así que tranquilos. Plebes, antes de sellar la ojera, primero voy a poner un poco de sombra en esta parte de aquí porque pues no le veo el caso de poner polvo y luego otro más polvo y más polvo si les estoy diciendo que la ojera la tengo reseca. Entonces, lo que voy a hacer es voltear hacia arriba, hacia el cielo, pasar un poco, miren, así la esponjita para eliminar cualquier línea que se nos haya marcado. Y ahora sí, me voy a ir con las sombras que voy a aplicar en la parte de abajo. Hagan de cuenta que voy a hacer exactamente lo mismo que hice en la parte de arriba. Primero me voy a ir con el cafecito más clarito que es este. Le hago tap, tap, tap porque no quiero que me vaya a manchar. Recuerden que ya tenemos la base y como ya moví un poquito el ojo, las líneas se marcan plebes. Volteamos hacia arriba y con mucho cuidadito, fíjense bien, a puro golpecito, vamos a depositar la sombra. No la vayan a barrer todavía porque el corrector está fresco, entonces van a ser un cochinero, plebes, un cagadero. Así que a puro golpecito, como saben ustedes, a mí me gusta llevarla un poco más hacia abajo. Ya tú, el espejo casi llega al techo plebes. A mí así me gusta. La vamos a poner así, 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 así. Una vez, hagan de cuenta que estamos sellando pero con la sombra. Una vez que ya ustedes miraron que está lleno de sombra ahí, entonces sí, tap, 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 tap y a puro movimiento de un lado a otro vamos a empezar a difuminar esa, pues esa sombra que acabamos de poner porque no queremos que se nos mire como una línea nada más. Queremos que se nos mire difuminado el asunto, chicas. Ahora, otro tip que les doy porque ya los, es que, neta, los 30 es otro rollo, plebes. Háganlo despacio, no lo hagan tan recio porque entonces estamos arrugando. Esta, esta olla de aquí, plebes, es tan delicada. Ustedes no se imaginan, o sea, la debemos de tratar con pinzitas. Vamos a hacer bien, 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 despacito y la vamos a ir bajando tanto como ustedes quieran. Y ahora sí, ya que está difuminado nos vamos a ir con un café más oscuro para marcar toda, como que el entorno de la parte de abajo del ojo para que el ojo se nos mire pues más bonito, más grande, más esto, más lo otro. Y así cuando pongamos máscara de pestañas pues ya saben que se nos va a mirar bien increíble. Vean qué bonito se mira, me encanta, chicas. Estos tonos le quedan a cualquiera, o sea, no importa el tono de piel que tengan, como sea, les va a quedar, se les va a mirar increíblemente bonito. Oigan, cuéntenme cuál ha sido el mejor regalo que les han dado de San Valentín. Yo les cuento, yo recuerdo que cuando estábamos de novios, mi esposo y yo, porque Oscar ha sido el único que ha ido así como que piden bien a la casa, o sea, el oficial pues. Él me acuerdo que una vez llegó plebes, o sea, él no tenía carro, no te sé, éramos padres nosotros, bueno, no voy a decir pobres, pero no era, no era una persona de dinero, él se manejaba puro en camión, plebes, puro en camión y él no vivía, en Guamuchile vivía en Culiacán. Un día llegó, no era 14 de febrero, pero un día llegó plebes con un montón de globos, así como tres, un montón de globos, eran como tres o cuatro globos nada más, pero de corazones así, con gas. Pues resulta que el plebe los había comprado en Culiacán, se había venido en camión una hora, casi dos horas de camino, quedas en camión una hora 40 más o menos, todo el camino se vino con los globos para dármelos. Ay no plebes, esos son los detalles que se valoran tanto, 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 díganme si no, ¿cuál ha sido ese detalle que ustedes dicen wow, o sea, te pasaste? No tiene que, no tiene que ser un detalle caro ni nada, no, un detalle de esos que te llegan al corazón y dices, wow, ese se me invito. Plebes, con una brochita así miren puntiabudita, que esté mojadita, vamos a aplicar un poco de luz aquí en el lagrimal, yo me voy a ir con esta sombrita que está aquí que es bastante macarada y está muy bonita y creo que hasta la voy a poner de iluminador pero no sé todavía, le vamos a poner un punto, vean, vean eso, la lagaña, pero a mí en lo personal me encanta que se me mire esa lagaña porque siento que le da ese boom al maquillaje, no sé, a mí en lo personal. Plebes, antes de aplicar un poco de máscara de pestañas, recuerden que esta parte no está sellada y si se fijan se mira como con un glow, no se mira mate, en cambio toda esta parte aquí si se mira mate, acá no voy a poner nada de polvo porque ya la base está seca, o sea, no necesito polvo, pero en esta área de aquí sí necesito sellar porque si no, pues se me va a correr porque es un corrector que es hidratante, así que si yo quiero que me dure más entonces necesito sellar, para eso voy a estar utilizando este, miren chicas, es este polvito de Cover Girl, este es el Banana Powder, este lo pueden encontrar en cualquier farmacia, pero lo que siempre les digo es que este polvo solamente es para morenitas, no es para tés blanca ni nada, les va a quedar bien feo así que no lo hagan, vamos a pasar un poco la esponjita para tratar de borrar cualquier línea que haya quedado, es poquito el polvo chicas, yo no pongo mucho por lo mismo de que pues se me va a resecar bien feo y no quiero eso, vean, yo como cara de ir más serrano así, con los ojos bien abiertos, bien estirados, para que no se vaya a hacer ninguna línea, lo aplico con una esponjita de estas, estas son de Bisú y lo trato de presionar para que entre ese polvito en mis poros, si se fijan, no aplico mucho chicas, porque si yo aplicara mucho nombre, esa cosa se me iba a hacer un cartón, bien, bien feo, y no pues, no es lo que quiero, ¿verdad? y ahora sí, después con una brochita vamos a tratar de quitar cualquier exceso de polvo que haya quedado muy despacito, o al menos a mí así me funciona, yo no puedo hacerme tan rápido, así tan recio, porque se me hace un cochinero, plebes, bien, bien horrible, pero vean, de esta manera todo queda perfecto, ahora sí, plebes, recordemos que la ceja no está terminada, pero una vez que ya puse pues mi base de maquillaje y todo eso, entonces sí, peinamos hacia arriba esa cejita, oigan, por cierto, ¿ustedes han probado el planchado de ceja? se mira bien padre, ¿se llama planchado? no recuerdo, no, no, no es planchado, eso no es laminado, laminado de ceja, se mira bien bonito, bueno, voy a ir con este lapicito y lo único que voy a hacer es empezar a rellenar todos los huequitos que tengo, gracias a Dios, plebes, en esta cuarentena he dejado crecer mi ceja un montón, nada más he quitado así como que ciertos pelitos aquí y allá, yo sé que no todas tienen ceja así súper poblada, pero si ustedes son bendecidos con una ceja súper mega poblada, bueno, pues nada más hagan esto con un poquito así de presión en el lápiz y nada más siguiendo la forma natural, si ustedes no tienen así una ceja tan poblada, entonces utilicen una pomada para delinear su ceja y que se mire pues más bonita, ¿verdad? que se mire como más completita, esa es la onda, que la ceja se mire más completa, vamos a poner un poco aquí, creo que puse de más, me voy a ir con el cepillito y empiezo a difuminar y creo que ahí está lista la ceja, plebes, ustedes que piensan, ahora sí, vámonos con el rimer, voy a estar utilizando este chicas, es el de Colbert Girl Extrubation, oh, ¿no saben qué? no voy a utilizar este, mentiras, voy a utilizar este de Lancome que hace unos días, no, como un mes más o menos me enviaron, ese es el Taint Idol, sepa la cosa como se diga, plebes, pero saben que ya lo utilicé varias veces y me ha gustado como me deja la pestaña y recuerden que vamos a poner pestaña postiza así que no necesitamos tanto, solamente una capa, realmente donde nos tenemos que enfocar cuando pongamos máscara de pestañas y vamos a poner pestaña postiza es en la pestaña de abajo, es aquí en la pestaña inferior, o sea ponerle unas capas buenas, buenas, buenas de rimer para que se mire bien perrón aquí el asunto y ponerla sobre todo con mucho cuidado chicas porque luego nos andamos manchoneando y eso se mira horrible, yo puedo decirles que yo siempre me mancho pues siempre, o sea todavía no puedo minar la técnica de poner rimer sin mancharme porque en realidad siempre lo hago, levante la mano quien también lo hace, oigan por cierto ya me fueron a seguir a mi Instagram, fueron a seguirme a mi Instagram chicas allá las voy a estar esperando y también a TikTok porque oh my god allá se hace un revuelo también en TikTok, a veces la gente como que no toma las cosas, no sé, se las toma demasiado en serio, hay que vivir la vida, hay que reírnos, hay que verla como un, bueno no la vida como un chiste, sino cuando vean videos, tómenlo como eso, son un chiste y a veces la gente se lo toma demasiado personal y se forma unos revuelos, ay pero yo me río tanto leyéndolas, Dios de paz dan, TikTok es para reírnos, ahí está, miren que hojasos, wow, oigan voy a poner bis pestañas y les quiero decir que hoy voy a estar utilizando estas que son las de Kawaii Doll que sacó con mi amiga en colaboración con mi amiga Mónica's Beauty, vean es un dúo, hace tiempito, el día que lo sacaron ese día yo las compré, vean están unas súper ligeritas naturales y unas súper acá perronas, obviamente ustedes saben que nos vamos a ir por estas porque ese día pues los queremos ver espectaculares, así que con el poder de la edición las pestañas van a estar bien, ahí están ya están las pestañas vean qué bonitas pestañas no son pestañas súper sencillitas son unas pestañas de vacas son pestañas grandes yo sé que no es para todas así que ustedes chequen cuál es su estilo y pongan la pestaña que más les guste a mí esta pestaña me gusta me gusta como se me mira está súper grande obviamente si tienen unos ojos chiquititos plebes no se pongan pestañas así tan exageradas yo porque les ando manejando un ojo pues medianamente grande no grande pero medianamente grande sí y por eso yo digo bueno me las pongo claro que sí y pues me gusta qué tal además chicas la calidad de las pestañas de mi amiga Mónica son un 10 garantizado la mayoría de las pestañas yo tengo un chorro de pestañas pero no es para asumirles yo tengo muchas pestañas muchísimas gracias porque muchísimas gracias a todas que me envían sus paquetitos pero la calidad de las pestañas que maneja mi amiga Mónica es increíble y además ya tiene envíos internacionales así que les voy a dejar su página también para que vayan a checarlas porque está bien padrido ahora sí nos vamos a seguir con los contornos chicas y yo vamos a empezar por esta parte de aquí del pómulo a mí me gusta mucho esta parte ¿saben qué? yo siempre les he dicho y si ustedes ven en mi video saben les tuvimos problemas técnicos y apenas me estoy dando cuenta que no tenía puesto el micrófono así que espero que en este momento se esté escuchando mucho mejor pero les decía que ya me estoy poniendo el bronceador estoy aquí haciendo la cara bien perrona más delgadita obviamente para que se note la dieta que estoy haciendo en mi segundo día oigan pero les digo yo siempre les he dicho que yo de todo el maquillaje lo que más disfruto es hacerme los contornos siento que ahí es donde realmente empieza la transformación no sé que tienes el rostro redondo y de repente con estas sombras lo haces de otra manera completamente me encanta yo disfruto mucho 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 este paso leves ahora nos vamos a ir con un poco de rubor y voy a estar utilizando este kit que es de la marca de Kenia Ontiveros muchísimas gracias a Kenia me lo envió hace muchísimo tiempo voy a estar utilizando esta tonalidad que viene en esta parte de aquí me gusta muchísimo la pueden utilizar tanto no sé como rubor como sombra para los ojos sonreímos tantito y nos la aplicamos en las chapitas vean se mira increíble es rosadito últimamente disfruto mucho un maquillaje así completamente mate no pongo casi iluminador pero en esta ocasión vamos a poner y voy a estar utilizando el iluminador que también viene en esta misma paleta lo voy a aplicar aquí en esta partecita de aquí no lo voy a traer hasta abajo porque no quiero que me marque los poros abiertos que yo tengo obviamente pero sí me voy a asegurar que al menos la parte alta de mi pómulo pues brille ¿verdad? que brille el asunto ahí voy a aplicar un poquitito aquí en la puntita de mi nariz chicas y voy a poner un poquito aquí también voy a pasar mi dedo para que no se note así como que tanto tanto y creo que ya con eso terminamos oigan para mi labial voy a estar utilizando este de Mary Kay ay un saludo a todas mis chicas que utilizan Mary Kay que venden Mary Kay este labial está bien perrón este se llama Ad Plate es un labial mate gracias a mi hermana la Daisy que me lo regaló y este es en el tono Feeling Shy miren que bello está fíjense bien chicas y ya para terminar falta lo más importante de este maquillaje y es que esa noche tenemos que durar regias hasta el final obviamente esos arrumacos con el chacal les tenemos que ponernos un fijador de maquillaje y en esta ocasión voy a estar utilizando este es el All Nighter de la marca de Urban Decay que está súper recomendado chicas si quieren que su maquillaje les dure muchísimo ustedes necesitan utilizar esta cosa déjenme lo alejo tantito de mi cara y esprayamos todo y esperamos a que seque por sí solo y ahora sí chicas ahí va el cambio all the one all the two all the one all the three all the two all the one all the two 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 ¡Suscríbete!